Me olvidaré, me olvidaré Cómo olvidar tu sonrisa, cómo olvidar tu mirada Olvidar que reza, para que no te fallara Olvidar tu locura, no, 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 no Olvidar que aún te quiero Así a vivir en la granada De pasar tu ensina Puedes pensar otros labios Pero nunca quiero olvidar Pero nunca quiero olvidar Me olvidaré, me olvidaré Me olvidaré, me olvidaré Me olvidaré, me olvidaré Olvidaré tu sonrisa, cómo olvidaré tu mirada Olvidaré, me olvidaré, me olvidaré Como olvidar de tus locuras Como olvidar de tu vida con nada Como olvidar de tu vida con tu miedo Más que vivir, más que nada Me va a pasar por ese milagro Puedes pensar en otro escenario Y no es un rato, yo olvidaré Yo no es un rato, yo olvidaré Pero no es un rato, yo olvidaré Yo no es un rato, yo olvidaré Bienvenidos, le damos el comienzo a ese show, a ese show en vivo Y a esta carnita sana le damos el comienzo Y a la vez le damos el final a este 2017 Y a la vez Y a la vez